Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Alimentarse bien es cuidar de la salud. Por eso, Antojitos Cafetería ofrece una variedad de alimentos sanos para toda la familia en pleno centro de la ciudad. Disfruta de los menús saludables. Antojitos Cafetería llegó a la ciudad señora para fortalecer el proceso de alimentación sano de los bugueños. Antojitos Cafetería llega a UGA para brindar o para mejor invitar a todos los bugueños a que vayan cambiando sus hábitos alimenticios. La idea es ofrecer alimentos bajos en grasas, sin azúcares, con una gran variedad. Aquí todos los días podemos encontrar variedad de alimentos. En Antojitos, que está ubicado en la calle Sesta, 1358, usted puede encontrar sándwiches, tortas, postres, helados y batidos de proteínas, jugo verde, detox y té verde natural frío. Todos los días hacemos cosas diferentes y la idea es esa, hay que tener en cuenta que somos lo que comemos. Si tú le das un tipo de alimento a tu cuerpo, pues este reacciona de acuerdo a eso. Atendemos toda la parte de aquí de zona centro, los bancos y las oficinas de por aquí cerca. Aquí, además de lo anterior, también puede encontrar desayunos y meriendas saludables. Así es que haga sus pedidos. Antojitos lo puede encontrar en Facebook como Antojitos Saludables. Y también los puede llamar al número 316-493-5273 y los ubica en WhatsApp. Antojitos Cafetería, en pleno centro, sector bancario de la Ciudad Señora. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.